Cerebritos la responsabilidad y que siempre estar unidos como familia. Son buenos conmigo, muy amables siempre se preocupan por mí. Es un niño muy colaborador para con sus compañeros muy preocupado por él por sus trabajos también por el colaborar con sus compañeros, es muy solidario. Mis virtudes son ser responsable obediente honesto con todos y solidario. Siempre le hemos incultado a que diga la verdad, que sea honesto que sea un niño estudioso y que se porte bien con su hermana que al final del camino eso es lo que le queda a él todo lo que le hemos enseñado. Cuando sea grande quiero ser abogado. A veces jugamos afuera como a él le gusta jugar fútbol, él me enseña y yo juego con él. Es un niño que tiene todo para triunfar en la vida. Cerebritos en la vida. En la vida.